¿Cómo olvidar ese instante en el que tú y yo nos dijimos adiós? Fue triste, ni tú ni yo lo hicimos pero nos dolió, el alma nos desgarró, no hubo tu seso, no hubo signo de interrogación La verdad todavía no sé dónde quedé, me dice que ese es mi reflejo en el espejo En tu maleta te llevaste los colores, el olor, el tiempo, mi alegría, mi serenidad, mis sueños No encuentro la camisa de fuerza para poder controlar a ese loco esquizofrénico La luna me habla, las estrellas me miran, ya no me abracen más, señora melancolía Dolor, angustia, aflicción, por favor sigan, alguien que me pase el ron, esa encima la repisa Es suficiente, no le quiten más color al sol No, 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 no A blanco y negro ya quedaba el día de hoy He decidido ventarle la entrada del amor, donde está el botón para ponerle pausa al recuerdo Donde los planos de la máquina del tiempo, que alguien apague el despertador Quiero dormir, que alguien me explique qué estoy haciendo aquí ¿Quién dejó escapar a la ternura? No me digan que se fue detrás de la censura ¿Quién tiene el medicamento para ese dolor? En medio de la penumbra ¿Quién lo tiene? Todavía no sé cómo serían los primeros auxilios al alma Señora de presión, deja de llorar sobre mi cama Si preguntan por mí no estoy, me le estoy escondiendo al karma Aunque si viene acompañada mi amada, por favor me llama Humildad no tomes más, mira cómo estás No vayas a quedar igual que la lealtad que no se puede parar No sé dónde dejé los colores maigo que compré Ya tengo el bosque dibujado en mi pared Me falta pintarlo, retocarlo para poderme perder En un sitio en el cual tú no estés Esto no es un poema, un cuento, una canción de desamor Deja de tocar el violín, donde es esperación Estás abriendo el grifo de la lágrima, de la opresión No había visto, se congeló el segundero, el reloj de razón Se siente más frío que calor Desánimo, ven te cuento el sueño que tuve ayer Tú era bonito, la abracé, la besé, sus lágrimas acerqué Volví a la realidad cuando me desperté Desdoblar el cuerpo no he podido, lo haría Solo para verte dormir, así no estés conmigo Desdoblar el cuerpo no he podido, lo haría Solo para verte dormir, así no estés conmigo Así, así no estés conmigo Ansiedad, regálame un cigarro, te lo vas a acabar Suelta ese polvo blanco, tú sabes que te cae mal No creo en oraciones, en brujería Yo ya perdí la cuenta, cuántos cigarros de marihuana Me he fumado pensando en ella Póngale en patines a ese bareto, doña tristeza Ya se entra usted, señorita pereza Salgan de la cocina que me voy a bañar Ya está hirviendo el agua, sufre con sal Discúlpeme si la destruje, señora soledad Usted está en todos lados, que a veces no sé a dónde está Esto no es un poema, un cuento, una canción de desamor Deja de tocar el violín, con desesperación Estás abriendo el grifo y las lágrimas de la opresión Esto no es un poema, un cuento, una canción de desamor Es el diario de un esquizofrénico Bocinas de carro, estudio Haciendo conciencia Y algo de depresión En normal, en el ser humano En el ser humano En el ser humano En el ser humano